El periodo de vacaciones decembrinas dejó como saldo en Jalisco ocho personas fallecidas e informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en todo el estado. Este lunes 3 de enero se dio por terminada de manera oficial el operativo vacacional decembrino 2021-2022, implementado desde el pasado 17 de diciembre, con la participación de 300 oficiales apostados en las ocho comandancias regionales de la unidad. Los accidentes automovilísticos en carretera fueron los más comunes durante este periodo, pues hubo 26 choques carreteros y 15 volcaduras carreteras. Además, en los 15 días se atendieron 37 atenciones prehospitalarias y 40 búsquedas de personas, así como 5 incendios en bodegas o almacenes y 10 en casa habitación.